Este pasado viernes, primero de diciembre, se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. A pesar que hay cifras abrumantes de personas infectadas, se mantiene la abstención de muchas y muchos en no quererse hacer la prueba del VIH. En nuestro municipio, aquí en Bluquil, tenemos muchas personas afectadas con esta infección. Y cada día va más en aumento, a veces en un mes hasta dos o tres personas no salen colectivos. Por año vamos viendo que aparecen más que otros años, un poquito menos que otros años. Entonces, entre más las personas que hacen la prueba, acuden a las unidades, a las organizaciones que ofrecen también la prueba, cada día vamos a ir encontrando más. Nuestra región está dentro de los cinco SILAIs, que tenemos las mayores tasas de incidencia en cuanto a lo que es VIH. Hasta el momento, nuestro registro reportan 260 personas, pero de cada una de esas personas podemos decir que por cada una de ellas hay 10 o 20 más que puede hacer que ni conozcan ni sepan cómo está su situación de salud. Tayron Aburto, del Movimiento de la Diversidad Sexual, dijo que desde la organización vienen trabajando en la temática en prevención del VIH-SIDA. Desde el Movimiento de la Diversidad Sexual, nosotros hemos venido trabajando en la temática de prevención del VIH a las poblaciones PEMAR, hombres que tienen sexo con hombres, bisexuales, gay y trans. Esto quiere decir que nosotros venimos, capacitamos, informamos, damos condones, al mismo tiempo le damos una pequeña charla cómo podemos prevenir el VIH. Lo más que todo sería para erradicar, ¿verdad?, o disminuir esta enfermedad que está causando muerte a muchas personas, ¿verdad?, y que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer ellos ante esta enfermedad, el cuido que deben de tener y siempre usar un preservativo a la hora de relaciones sexuales. Desde nuestra familia comencemos a tocar esta temática que no se mire como un tabú, sino como una realidad que afecta a todos y todos, porque el VIH, como ya te lo decía, es una problemática de todos.